Con más de 70 años brindando servicio a los comunitarios, por primera vez recibe un cariñito, el local donde funciona el cuartel policial de Las Maguanas. Ha tenido mucho que decir, porque hace tiempo, como ustedes saben, han pasado varios síndicos y el cuartel en mala condición, han pasado varios gobiernos el cuartel en mala condición, y esta es una de las obras que más demanda a las comunidades y por lo menos se sienten agudos, están inquietos por ver que nosotros ya iniciemos. A pesar de algunos retoques para cambiar la imagen del local, moradores aseguran que más que un cuartel parece un lugar de criar chivos. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces lo han reparado? No, ni una sola vez, porque eso era un corral de chivos como se tenía, y nosotros ya sentíamos, los maguaneros sentían eso cuando venían, porque eso era como si hubiera sido un cuartel en cargo de enterrar chivos o de llevar chivos. Al principio, él estaba un poquito bien, pero después se fue, vino un ciclón, se le llevó el zinc, después vino otro ciclón y se le llevó parte de la puerta y el zinc, la madera. ¡Oh, de maravilla! Oiga, por el que sea que lo haga, está haciendo lo mejor para nosotros. De acuerdo con Domingo Jiménez, director del Distrito Municipal de las Maguanas Ato Nuevo, ya cuentan con un terreno para la construcción del nuevo destacamento en San Juan, República Dominicana. Para Telenoticias, Ángel del Carmen.